Parte 3 de la ruta en Cascadel La ruta en Cascadel La ruta en Cascadel Para que vayan viendo ellos por donde les damos La ruta en Cascadel 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 Viene loco chavito eh Ahí viene Luto Vale, vámonos La ruta en Cascadel 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 Sí Por eso estaba la víbora Sí Por aquí Por aquí la viste Ahí viene el Oscar La ruta en Cascadel 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!